Una producción de Troop. ¡Hola, hola! ¡Vamos a hablar sobre sexo! ¡Aquí vamos! ¡DF Talk! Bienvenidos a un episodio más de DF Talk. Yo soy Muriel Hernández. Me pueden seguir en mis redes sociales como arrobalamurielhe y las redes sociales del podcast arroba df-talk. Y la cabina de Troop Audio está llena de testosterona hoy. Estrógeno. Digo, estrógeno. No, estrógeno, perdón. ¡Eso! De estrógeno, porque tenemos a ellas cuatro conformado por Esmeralda Pimentel. Hola. Ella Belden, que todavía no ha llegado. Le estamos esperando. Te amamos. Gabriela Marcos Payton y Fridastri. ¡Hola, hola! ¿Cómo están, chavas? Muy bien. Muy bien, muy contentos de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. De nada. Yo feliz de que neta es un gran honor tenerlas aquí por todo lo que están haciendo. Ellas cuatro es una productora enfocada en... Mejor díganme que ustedes, porque digo, yo lo puedo describir, pero pues mejor díganos que es Ellas cuatro. Claro que sí. Frida te lo va a decir. Yo te lo voy a decir. Ellas cuatro es una casa productora dedicada a producción audiovisual con una visión femenina, porque somos cuatro actrices originalmente que decidimos fundar esta casa productora para crear contenidos originales que no se han visto antes y sobre todo, pues como actrices también decidimos involucrarnos más en la toma de decisiones del proceso y así nace Ellas Cuatro. Me encanta. Y son de las pocas productoras o sea, creadas por mujeres, ¿no? O sea, digo, aquí en el país, ¿no? Sí. ¿Qué producciones han hecho? Vi que Señoras está poco de... Señoras es nuestro primer proyecto que Gabriela te puede contar un poquito. A ver, Gabriela. La creadora de Señoras. Gabriela un poco introvertida. No. De las revistas. A veces. Se ve peligro, sí, Gabriela. Cuéntanos de Señoras. Bueno, Señoras es una comedia dramática sobre liberación. Es una historia que trata sobre la amistad, sobre la liberación, sobre la edad de solo un número, nunca es tarde para volver a empezar, porque esto no se acaba hasta que se acaba y estamos muy emocionadas. Es una historia que tiene mucho corazón. Está inspirada en nuestras madres, en nuestras ancestras, en nuestros padres también. Creemos que es una historia que merece ser contada, merece ser visibilizada, porque tendemos como a ser a un lado a veces como a las personas de edad más avanzada. Tenemos como esta obsesión con la juventud, lo nuevo, lo fresco y hay demasiado conocimiento detrás de los señores y las señoras, ¿no? Y queremos traer ese conocimiento a la mesa. ¿Qué edad tienen sus protagonistas? 60 años. Ok, ok. De 60 para arriba. Es como la historia de todas estas señoras, por así decirlo, ¿no? Qué diversión. Sí, porque ahorita ya nos decimos de que soy una señora. No, o sea, las señoronas de 60 sí tienen cosas muy interesantes que contar. Sí, claro, pero como que lo dejamos ahí porque justo lo que decían, ¿no? De que la juventud, o sea, la obsesión con la juventud, que ahorita vamos a hablar de todo eso, de todos los estándares de belleza que nos dictan a todas y de que si ya pasaste, cumpliste 40, 50, ya pasadísima y no es cierto. Y aparte las cosas están cambiando. Una persona de 40 de hace 50 años no es lo mismo que una persona de 40 ahorita y ya vivimos también más años, o sea, el... Sí, no, no, ya no, además, digo, no sé, o sea, hasta una señora, señor, señoré, de 80, 90, puede ser, puede tener la actitud más jovial del mundo y vestirse, o sea, ya no, ya no hay, este, esas reglas de, a ver, vístete de tu edad, no. Ajá, de tu edad, eso está muy fuerte, ¿no? De que acorda tu edad. ¿Cuál es el común denominador que les unió a ustedes para crear esta productora? Yo creo que las cuatro, de alguna forma, hemos, pues hemos sufrido tanto la discriminación como la violencia, como el rechazo que hay dentro de esta industria y creo que las cuatro justamente tenemos ese ímpetu, esa voz, ese deseo de que las cosas cambien, de que el set sea un espacio de creación seguro, nuevamente, este, donde haya... Divertido. Que sea divertido, exactamente, donde haya colaboración, o sea, algo que nosotros queremos proponer y que eso es propuesta de Gabriela, pero es empezar a co-crear los personajes también con los actores, con los directores, o sea, que haya como esta colaboración, ¿no? Normalmente, en un proceso creativo, este, está el actor, pero luego el escritor tiene su proceso individual, el director otro, ¿no? Y entonces es cómo podemos justo colaborar entre todos e ir sumando, porque al final del día las historias son la suma de las visiones de todas las personas que lo integramos y de todos los departamentos. Este, queremos justo tener sets donde haya 50 y 50 mujeres y hombres, este, y sí, donde sean espacios seguros divertidos, porque, pues, por algo se llama to play, ¿no? Jugar, este, y como recuperar eso y, y sí, como contar estas historias reales, porque creo que ese es nuestro distintivo como casa productora, donde queremos plasmar estas historias que siempre la sociedad nos dijo que no eran interesantes, estas vidas que nos dijo que no, que no merecían atención o que no merecían ser contadas, personas que se salen del status quo y que la gente pueda sentirse reflejada en estas voces. Me recuerda mucho ahorita que, que hablan de señoras, ¿cuándo va a salir señoras? En eso estamos, muy pronto les estaremos informando. Ah, bueno, siguen las redes sociales y les he dicho a estas chicas para que, bueno, lo anuncien. Pero me recuerda mucho esta serie gringa que es, este, Grace and Frankie, ¿no? Que, que es muy fresca porque además, sí, sí es, pues la historia de todas, de estas señoras que hacen estas locuras y yo creo que, por lo menos yo, cuando crezca y tenga esa edad, voy a estar, yo creo que todavía más loca. Elogio la locura. ¿No? Pero locura bien, locura bien. sí, sí. A ver, y entonces, justo lo que, lo que dices, Esme, de, vivimos no solo en, en este ámbito de las series, de las películas, sino en las revistas, en los periódicos, en la publicidad, en la literatura, existe este, como un denominador que una feminista teórica británica Laura Moody, la llama como el male gaze. El male gaze, que es en español, pues, a la mirada masculina. Y creo que es súper necesario ya, ya estamos en, dicen, en la cuarta ola del feminismo y no puede ser que no haya cambiado esto en el mundo. Y bueno, México es de los países, creo que, con el linaje más patriarcal que, que, digo, que podemos, digo, que yo he vivido, por ejemplo, ¿no? Y más trabajando también en una, en producciones, todos, ves, todos los técnicos son hombres, ¿no? Este, entonces, básicamente, eso es lo que están tratando de, de cambiar. ¿Qué retos han, han tenido ante, ante esta situación? ¡Eh! Del male gaze, ¡eh! Miren, ya llegó. Ya llegó, ¡El Abelden! ¡El Abelden! ¡Bravo! Bienvenida. ¿Ela? ¿Cómo estás, Ela? ¡Qué pink! ¡Qué pink tan bonita! I didn't get the memo. Sí. Ah, sí. Bueno. I didn't get the memo. We didn't get the memo. ¿Cómo estás, Ela? Muy bien, aquí corriendo para llegar. Perfectísimo. Mira, aquí van a compartir el micrófono para que te puedan escuchar perfectamente. Y justo estábamos hablando de que, pues sí, termina siendo esto, la producción, una violencia, como tú decías, una violencia estética, porque también, en términos de guión, de contenido, pues, o sea, de que, la escena de sexo, y es como, la figura femenina siempre es muy sexualizada en todas estas producciones, y, pues, me imagino que van a buscar guiones que, pues sí, o sea, que hablen de eso, pero de otra visión, quitando el male gay, sino, ni siquiera woman gay, sino lo inclusivo, ¿no? Justo, justo, sí, para nosotras es importante como, no hacerlo feminista, sí la visión femenina, porque somos cuatro morras, entonces eso está chido, pero sí estamos muy clavadas en hacer comunidad, y que nadie se sienta excluido, mucho más allá de imponer, eh, una visión feminista, per se. Creo que estamos persiguiendo más la comunidad, ¿no? Eh, y la inclusión, obviamente la inclusión, y que todo el mundo se sienta representado. Greatness. Pero sí, hablando de esto que decías, por ejemplo, o sea, desde las descripciones de los personajes, que es justamente algo que nosotras ya no hacemos, ¿no? Y que creo que cada vez se deja de hacer más, pero es como de, eh, mujer de 20 años, guapa, con no sé qué. cuando se asquean. Exacto, delgada. Yo no sé la descripción de personajes. Ok, ok, Entonces, ¿sabes? O sea, ya desde ahí, ya hay, ya hay una restricción, hay una limitación, hay un prejuicio, hay un estereotipo, hay un molde, entonces ya desde ahí, ya hay una violencia. Entonces, es empezar a cuestionar todas esas cosas que se han normalizado por tantos años, y empezar a hacerlo de manera distinta, ¿no? Y que cuando tú recibas un personaje no, o sea, no sean las características físicas de ese personaje una limitación para el actor o una limitación creativa, a menos que las, la descripción de ese personaje sí tenga que ver específicamente con la historia, ¿sabes? ¿Qué les ha pasado en su carrera que se han sentido violentadas? O sea, un ejemplo puntual, alguna que quiera compartir este tema. Creo que puedes abrir con eso. Pues yo creo que en este proyecto, el juego de las llaves, era un proyecto que... Que es muy sexualizado, ¿no? Que en realidad el tema es sexual, o sea, yo también sabía lo que le entraba, o sea, no estoy diciendo de, ay, me pidieron desnudarme, y fue sorpresa, ¿no? Claro, hubo, hubo acuerdos, pero sí llegaron a haber puntos en donde ya era como, ay, pues ya, ya lo hizo, entonces se lo va a hacer en cualquier escena, o incluso me pasó en proyectos después, de que, ay, bueno, él ya se desnudó, entonces ya lo va a hacer en esta serie. ni siquiera lo checan con tu management, o contigo, o contigo, o sea, a lo mejor no saben. Oye, tienes problemas de, o sea, ya sabes, si vas a hacer una escena, este, pues erótica o lo que sea, pues que tengan la delicadeza de hablar contigo, de sacar a las personas que no quieres que estén en el set, de hacerlo, pues bien, ¿no? O sea, como se deben de hacer las cosas. Sí. Y cuando no es necesario, no es necesario. Ajá, exacto, también. Hay una, o sea, tuve unas clases con una maestra que decía de que, don't fuck, just for fucking, don't barf, just for barf, no vomites por vomitar, no cojas por coger, no rompas cosas por romper cosas. Y por ejemplo, en Women Talking, la película de Sarah Pauly, que es de esta comunidad, que ha sido muy violentada, literalmente muy violentada por los hombres, nunca enseñan la violencia, nunca enseñan las violaciones, nunca enseñan los golpes, no hay necesidad de mostrar esa violencia, que de todas maneras, todos los días, lo estamos escuchando. Lo mismo con la sexualidad, como decía, es el male gaze, ¿no? O sea, si no es nada más poner a la mujer encuerada, porque, just for the kicks, de eso, y ya está. Entonces, que sí esté muy justificado, y que no queremos volver a pasar, lo que le pasó a ella, de, bueno, pues ya, ya todos lo vemos encuerada, de, sí, y entonces, sí haciéndolo, más chichis, más chichis, como si viniera en su currículum, no de que, and I get naked, o sea, o sea, no, y no te define como actriz tampoco, o sea, justo, digo, creo que te pasó a ti, Esme, de, por ejemplo, cuando yo quise decirle a mis papás, de que, oye, quiero estudiar actuación, ¿qué? Vas a ser una actriz, puta, o sea, como que siempre, esa visión, más de, de, de familias como más, este, conservadoras, conservadoras, ven a las personas que se dedican a la actuación, y más a las mujeres, como, ay, pues te vas a acostar con productores, te vas a encuerar, vas a, o sea, ya sabes, y, y también, no solo las familias, parejas, mías, es como, celos, cabrón, cuando te dedicas a esto, vas al set, y, ¿sabes? Y creo que es una forma muy buena de romper eso, haciendo, pues, este team, y, y empoderando a las mujeres, y justo, eh, o sea, tienen que estar justificados, luego ves series y dices, ¿neta? O sea, sí, ya nada más, o sea, ya nada más quieres encuerar a la actriz, porque quieres encuerar a la actriz, ¿no? Y, llegamos al punto donde vamos a hablar del tema. ¿En qué queremos hablar? En sección. Senos, boobies, pechos, chichis, sección, tetas, mamas, lolas, ¿qué otro nombre le podemos poner a nuestras? Boobies. Boobies. Yo digo boobies. 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 O sea, mis nenas. Creo que, justo, y también, es, es, es este, el contenido como enfocado a, a este morbo de los senos, este, ya sabes, como, pues, los hombres también tienen pezones, ¿no? Y, de hecho, el, el origen de los hombres que, o sea, es como, ¿por qué tienen pezones si, si no amamantan, ¿no? Y esa es, la razón es porque cuando está el feto, pues, no, no tiene género, o sea, está, está esperando a, a que la testosterona y todo se, se active en, en, en cuestión de, de los meses que le falta por desarrollarse, y cuando está todavía sin saber qué sexo es, pues, tiene los pezones. Right. Y ya, y cuando empieza a llegar la testosterona o el estrógeno, lo que sea, es cuando se desarrolla esta información. Entonces, es como, why all the fuss? O sea, ¿por qué este desmadre con las boobies que es, yo creo que de, de nuestra cultura occidental, más que nada, y bueno, en general del patriarcado que nos viene rigiendo a nosotras como mujeres, ¿no? O sea, que, que les ha pasado algo, o sea, digo, Ela, a ti ya, ya nos contaste de lo, de la incomodidad, ¿no? De, de, de esto. Pero, ¿qué, qué onda? O sea, ¿qué es lo que piensan de las boobies? Porque, por ejemplo, a mí me pasó de que, yo chavita, y yo creo que eso nos pasa mucho de chavitas a, a todas las chavas que nos están escuchando de 15, 20, lo que sea, estás tan, y ahorita con el Instagram, estás tan, viendo los estándares de belleza, de que, ay, los hombres les gustan chichonas, o lo que sea, y yo, yo me llegué a operar. O sea, yo tengo, yo tengo, este, implantes. Implantes. Y hay veces que me arrepiento, y hay veces que digo, no, bueno, sí estuvo bien, pero todo es como por esta inseguridad de, de, ¿no? Y es algo muy fuerte, digo, Esme, tú sabrás, ¿no? A ti te pasó y, y luego decidiste, eh, quitártelos, que ahorita me encantaría que nos platicaras también de, de, de ese proceso, porque luego yo sí dudo así, digo, puta, ¿cómo demonios? me metí cuchillo ahí en mis senos, que son, que son, o sea, algo tan íntimo, tan, ¿sabes? Y es muy fuerte meterte el cuchillo y saber todo lo que te hiciste, y luego decidir quitártelos y, y, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo fue tu proceso, o sea, de, de chica? No sé a qué edad te, te hayas operado, pero, ¿cómo fue ese proceso de decir, o sea, porque me imagino que te, igual te pasó lo mismo, de que yo, antes de operarme, no me sentía mujer. Mm. Nada. Y cuando lo hice, fue así como, me siento súper mujer, pero ahora, muy hipersexualizada, entre, ante los hombres. Mm-hmm. ¿No? Ay. Es un temazo. O sea, es que, es que sí, en efecto es un temazo, porque hay como toda, o sea, hay distintas industrias, pero hay todo un sistema que se beneficia de que las mujeres nos sintamos inseguras, ¿no? O sea, porque esto nos obliga a constantemente estar, no solamente haciendo modificaciones a nuestro cuerpo, sino todo el tiempo estar consumiendo, y todo el tiempo estar generando un contenido, para generar likes, para generar seguridad, para sentirnos valiosas, para, ¿no? Entonces es, las mujeres pasamos demasiado tiempo viéndonos al espejo, viendo otras mujeres, comparándonos con otras mujeres, lo cual nos lleva a comprar maquillaje, cosméticos, tratamientos, spa, no sé qué, gimnasio, ropa, cierto tipo de ropa, ¿no? O sea, es como consumo, consumo, gasto, gasto, gasto. Entonces la vida de las mujeres, o sea, cada vez, cada vez se está cuestionando más, pero, pero sí hay todo un sistema que nos lleva hacia, hacia el, que se beneficia, de que nosotras nos sintamos sumamente inseguras, con nuestro cuerpo, con nuestra piel, con nuestros pensamientos, donde justamente nos dicen, ¿no? O sea, cuando llegas a cierta edad, pierdes valor, este, dejas de ser interesante, ¿no? O sea, si ves, los hombres siempre dicen, los hombres son como un buen vino, ¿no? O sea, mientras más envejecen, este, exacto, más, más guapos son, o más atractivos son, pero una mujer que ya es madre, o, o que ya llega a cierta edad, o las arrugas, ya no eres sexy, entonces, es como, hay que empezar a cuestionar, y creo que lo hemos estado haciendo, o sea, creo que las mujeres siempre hemos sido punta de lanza de, de, de abrir estos temas, y abrir estos espacios seguros, donde podamos empezar a cuestionar, y si es verdad que veo yo mucho, también en las nuevas generaciones, que cada vez se sienten más cómodas con su cuerpo, y con su sexualidad, y que ya no, ya no tienen estos, como estas divisiones, que todavía hay en nuestra generación, de que las mujeres bellas, no pueden ser inteligentes, y no son talentosas, ¿no? Como que hay todas estas segregaciones, y creo que ellos ya, ya hay cosas que no se cuestionan, incluso cuestiones de género, de salir del clóset, o sea, sí siento que es algo bien generacional, sí es verdad que sigue pasando, como, por las redes sociales, muchos temas de salud mental, y hablando, pues, específicamente, de esta industria que se beneficia, pues, los implantes, ¿no? Este, hay una cosa que se llama, síndrome de ácea, que es una reacción autoinmune, inflamatoria del cuerpo, que se genera a partir de que le metes algo a tu cuerpo, puede ser desde una vacuna, puede ser un implante, puede ser una prótesis, o sea, no nada más, es por implantes mamarios, este, y entonces es, pues, si es una pelea de tu cuerpo, que está en alerta, y hay algo que se llama breast implant illness, que es enfermedad por implantes mamarios, que muchísimas mujeres que tenemos implantes lo padecemos, y de lo cual recientemente se está empezando a hablar, este, yo sí quiero decir que no es una moda, porque hay muchas personas que cuando, muchas víctimas lo hemos compartido, nuestro testimonio, nos han dicho de que hay, ya ya estás, o sea, ¿a ti te pasó? Sí, claro, y de hecho hay una conductora, o sea, se acaba de hacer un caso muy famoso de una mujer que fue a un programa a compartir su testimonio, una mujer que estuvo sumamente enferma, y la conductora dijo, ay, es que ya, ya es una moda, que ahora las mujeres se estén quitando los implantes para quedar planas y parecer hombres, ¿no? Entonces es como toda la violencia, o sea, encima de la violencia que, o sea, que sufriste una enfermedad por tantos años, todavía te revictimizan, te cuestionan, de por qué te, o sea, eso es como la pregunta que más me hacen, ay, sí, pero ahora, ¿y para qué te los pusiste? ¿no? Entonces, obviamente me los puse porque me sentí insegura, ¿sabes? Porque creía que poniéndome algo externo iba a mejorar mi valía, mi posibilidad de tener trabajo, también obviamente me los puse porque entré a un sistema, o sea, a esta industria, donde en aquella época, ¿no? O sea, yo que estaba en el CEA, en Televisa, pues veía a todas las mujeres operadas, todas las mujeres guapísimas arregladas todo el tiempo, y para mí eso era como... El estándar. El estándar, Tenías que lograr para... Para tener trabajo. Tener trabajo. O para tener éxito, para hacer, para entrar al sistema. Entonces, este, pues eso, agradezco mucho que cada vez hayan estos espacios, pero sí es algo que hay que, que hay que decir, y que no hay que normalizar vivir con enfermedad. Sí, totalmente a mí, o sea, yo cuando lo recuerdo, digo, ¿cómo demonios? Me metí al quirófano a hacerme, o sea, pagué y hacerme esto, digo, ya está, y así de que volverme a meter al quirófano me da un pavor. Digo, no sé ustedes qué relación tienen con sus boobies. Digo, porque, digo, es me, digo, has salido en noticias y lo has hablado, y se agradece que, que, que lo, que, que hayas tenido, porque otras así como, no, es mi, es privado y no quiero hablar, y, y está perfecto porque así existe la conciencia, la concientización de, de todo este, de, rollo, ¿no? Si, si le ayuda a esta persona a sentirse mejor, qué bien, pero existen todas estas consecuencias que los doctores medio lo tapan así, o, o psicológicamente tal vez eso no, no, no te va a ayudar. Ustedes, ¿qué onda? ¿Qué onda? Mira, yo creo que en mi caso es, es muy chistoso porque yo naturalmente tengo, y tengo mucho, y cuando subo de peso, o sea, es de las primeras cosas que me crecen, y yo, hubo un tiempo que estaba muy insegura porque las sentía muy grandes, y me las quería quitar, yo me quería quitar, entonces también está como esta, pues, no, es como medio ambivalente, ¿no? Otros quieren y yo me quiero quitar, pero tengo, pero también llegó un punto en donde también viene, pues, la aceptación, la seguridad, el realmente aceptarte tal cual como eres, y decir, esta soy yo, ¿tengo o no tengo? me tengo que amar a mí, me tengo que respetar, y hay que amarnos así tal cual como somos, naturales, ¿para qué meternos cuchillo o para quitarnos o para ponernos? Y ya, si te pusiste, o sea, cero te juzgo, al contrario, ya disfrútalas. ya, o sea, ya para, claro, ya, ya para qué, este, recriminarte. Totalmente, totalmente, pero ya dispiensas y dices, qué salvajes, ¿no? O sea, si es muy salvaje. Creo que mientras venga de ti, de un, el problema es que no nos damos cuenta de todas las voces externas que tenemos adentro de nosotros, que nos perdemos a nosotras mismas, ¿no? Esa, como regresa a nuestra esencia, entonces, todas estas cosas negativas, todas estas inseguridades, y realmente nos sentamos un segundo, nos ponemos en silencio, y encontramos realmente nuestra voz, nos va a ayudar también mucho, porque justo la industria, esto, los medios, las redes sociales, todo este bombardeo, 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 y llegar al, al, al estándar, al apítome de belleza, según lo que una mujer debe ser, todas esas voces, creo que hay que preguntarnos, y no nada más en el tema físico, en el tema también de personalidad, en el tema de cómo una debe de ser, encontrar otra vez tu voz, y de saber qué es lo que realmente tú quieres, no lo que Juan, Pedro, fulanita, etcétera, quiere, qué quieres tú, y si tú estás feliz haciendo lo que sea, mientras no te estás haciendo daño, y no estás haciendo daño a los demás, creo que es todo lo importante, y el mundo sería mejor, lo mío también fue un poco amivalente, porque yo crecí siendo modelo, y a las modelos se nos piden no tener curvas, entonces era súper bueno estar plana, yo empecé a los 14 años también, que a mí me bajó a los 14, 15, entonces estaba como, güey, yo veo mis fotos, o sea, parecía que tenía ocho, yo qué obsesión de que la gente contrata niñas, que parecen más niñas, ¿no? Para empezar, entonces, lo amivalente era que la chamba era súper bueno, que no tuviera chichis, pero socialmente yo quería más, entonces, yo crecí en Guadalajara, yo soy de Guadalajara, y en Guadalajara hay mucha industria de reina de belleza, sí, muchísimo, entonces todas mis amigas fueron mises, sí, exacto, entonces todas, no, lo voy a poner así, pero las operan, o sea, sí, me acuerdo que me decías de que sí, pero me tengo que operar, que está bien por mí, porque yo quiero estar en el concurso, bla, bla, entonces, la mayoría de mis amigas modelos, tenían implantes, entonces, para mí nunca pasó por mi mente, ni siquiera lo podría verbalizar, por qué, pero sí las veía yo, güey, es que qué guapas, me encantaría estar así naturalmente, pero modelando, me sirvió mucho no tener, y yo como, como Ela, yo también sí, sí pasé, y estoy pasando, yo creo que el proceso de aceptación, hay días buenos, hay días malos, creo que, bueno, yo creo que nunca ha llegado al 100%, que ya me amo, y güey, nunca me critico, pero sí es un proceso, creo que diario, y no creo que se logre al 100%, como una barrita de energía, ¿no? como que se te baja, y luego la subes tú, pero sí estoy, estoy en esas también, como que de aceptarme, y ya, tampoco darle tanta validación a eso, o sea, siempre me ha preocupado, que si me encuerdan topless en una serie, güey, ¿cómo se va a ver el pezón? y si está bien, está muy grande, está muy chico, está muy, sí está cañón, porque además, hay de todos tamaños, o sea, ya sabes, es como, el problema del estándar de belleza, de todo esto, y más para los hombres, porque es como, que el pezón de hot cake, que el chiquito, que ya sabes, o sea, porque tienen esos términos, o sea, y es, que si negro, que si más, o sea, o sea, pues sí, como todos somos diferentes, todas, todes, pues también, nuestras boobs, una más grande, ya sabes, o lo que sea, y hay que aceptarlo así, ¿no? se me hace gravísimo este dato, que de estos dos años, del 2021, 22, 23, los procedimientos mamarios, han aumentado, aumentaron un 48%, de todo, 48%, es la cirugía, o sea, la segunda cirugía, que más se realiza en México, después de la liposucción, sí, correcto, y o sea, no solo el aumento, sino de todo, o sea, justo desde quitarte, levantarte, ponerte, o sea, de todo, pero de las boobs, ¿no? Y sí, está muy cabrón, o sea, una de cada cinco mujeres, optan por esta operación de cirugía, o sea, y yo, y yo sí quiero, yo sí quiero, aclarar, porque también es como otros de los comentarios que he recibido, mucho en redes sociales, yo no le quiero meter miedo a las personas, pero sí creo que es muy importante, ser dueñas de nuestras decisiones, eso es algo que yo siempre he repetido, y la manera en la que tú puedes ser absolutamente dueña de tus decisiones, es estando bien informada, entonces creo que cuando, no sé tú, por ejemplo, cuando te los pusiste, yo me los puse en el 2010, pero en aquella época, había esta creencia, incluso por parte de los médicos, de que podías tener implantes para toda la vida, y de que no te pasaba absolutamente nada, ¿no? Este, entonces yo creo que sí es muy importante, estar informadas, que las mujeres que lo están considerando, sepan ahora las consecuencias, que sí se acerquen a escuchar todos estos testimonios, para que se lo piensen, porque además, sí es una realidad, y ahora ya la FDA, recientemente, acaba de, ¿no? O sea, ya empezaron a etiquetar los implantes, para que las mujeres estén, estén informadas, pero los implantes, te los tienes que estar modificando, constantemente, entonces una, eso significa que mínimo, mínimo, cada 10 años, te vas a tener que estar operando, nuevamente, 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 este, lo cual implica dinero, riesgos, y sobre todo, no hay un solo estudio, que diga que los implantes, no te generan, una consecuencia, a tu salud, no hay uno solo. Porque además, ni siquiera existen los años, para comprobar esos estudios, porque, necesitas tiempo, para realizar esa investigación, ¿no? O sea, desde hace muchos años, o sea, desde cuando se empezaron a poner implantes, porque esto es de los, 50, ¿no? Sí, de 1900 y tantos, este, cuando se empezaron a probar los implantes, hubo muchísimas mujeres, por ejemplo, las que, del 1990 al 2000, la mayoría, le dio cáncer de mama, entonces está comprobado ya, que los implantes, si te generan cáncer, que están relacionados, a linfomas, de cáncer, entonces, es, son todas estas investigaciones, que están saliendo ahora, debido a que han habido tantas mujeres, y tantos casos, reclamándole, a las autoridades, de la salud, que, que estudien, y que se proclamen, ¿no? Entonces, pues, te digo, no estoy en contra de las cirugías, no estoy satanizando, simplemente, sí, creo que es importante, que las personas, estemos bien informadas. Sí. totalmente, porque aparte de la medicina, la mayoría de los estudios, en todos los niveles de medicina, incluyendo la psiquiatría, la psicología, la mayoría de la gente que estudian, son hombres, no mujeres. Entonces, el enfoque, eso es, y es un poquito diferente, el cuerpo varonil, y femenino, ¿verdad? No, no, casi nada. Una cosa de nada. Una cosa de nada. Ahora, eh, ya hablando de, pues, de, de todo este tema, quitando el tema, cirugías, la moda, que dicen muchos, free the nipple, que para mí, no es una moda, para mí, tendría que ser, como, la normalización, ajá, de, de todo, o sea, a mí, lo, lo hablaba el otro día, en, en un programa, que vino a Erendi, a Ibarra, y la amamos, porque la amamos, la amamos, la amamos, la amamos, la amamos, que justo era así, de que, pues, me quiero asolear, toples, porque, no quiero tener marcas, y no es porque, quiero seducir, a las personas, que están ahí, o, lo que sea, justo en Alemania, acaban de aprobar, eh, que puedes ya estar, en una alberca pública, nadar, en el mar, en la alberca, toples, porque antes, te llegaban a, o sea, a restar, a restar, sí, sí, de, güey, deja asolearte, amamantar, 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 antes era, amamantar, de que, qué es esto, o sea, señora, métase a un cuarto oscuro, con su bebé, y, o sea, no puedo creer, que ni siquiera eso, estaba normalizado, está cañón, eh, estaba en una reserva natural, en, por, por Tulum, no, no en Tulum, precisamente, que la cuidan muy bien, estas, estas personas, y yo, pues, me estaba soleando, este, toples, y llegó el cuate, literal, así de que, tápate, hay niños, y, o sea, satanizarme tú, completamente, y yo, el patriarcado, aventándote agua bendita, y los niños, así, tomando coco, pero yo, la justificación es que, hay niños, y, y vas a ofender a las demás personas, y es como, los niños, los niños no tienen esos prejuicios, son de los adultos, justo, incluso los niños también, o sea, las niñas y los niños, los ponen nada más su calzoncito, y andan por así, por la playa, claro, es como, justo los adultos son los que, y más los hombres, ¿no? Porque obviamente, este sujeto era hombre, ¿no? Lo, lo ven como, sexualizado, o sea, la, nuestras boobs, están sexualizadas, cuando deberían de ser, una parte más, de nuestro cuerpo, ¿qué crees que te alimentó de bebé? Exacto, exacto, es que es eso, o sea, las boobs al final, mira, cuando fui a Finlandia, ya, esa es una historia muy rara, ya sé, estaba en Finlandia, y, en verano, gracias a Dios, y está muy cañón, que, es que esos fríos, y esas no, no días, y, desde niños, toda la familia está acostumbrada a meterse al sauna, desnudos, toda la familia, o sea, no importa, saliendo del sauna, corren al lago helado, y se tiran al lago, ¿no? Deliciosos. Entonces, me contaban los fineses, o sea, mis amigos de allá, que, pues, eso al final ayuda a que, desde niño, empieces a normalizar el cuerpo humano. Claro. Entonces, ya no es como desde niño que estás como, tápenla, o tápenlo, o más, más bien tápenla, ¿no? Siempre es tápenla. Y creo que, si empezáramos como, así, desde niños, como un cuerpo es un cuerpo, y se respete, y se lo que sea, sería otro mundo también. Porque al final es eso, para mí las boobs, están hechas, biológicamente hablando, tal cual, así, biológicos, para alimentar al bebé. Entonces, que lo sexualicen también. O sea, siempre se me hace a mí muy bizarro, como que, perdón, pero ese fetiche con los hombres con las boobs, y que hacen lo mismo, que cuando eras un bebé con tu mamá. O sea, cuando me pongo a pensar en eso, y me, o sea, sí es como, uff, no, claro, ¿verdad? Pero es verdad, pues sí, pero es verdad, o sea, sí pasa, y sí makes me wonder, de esa como, fetichismo de, eso lo hacías con tu mamá, y ahora lo haces conmigo, o tu pareja, o sea, conmigo, conmigo, o la pareja. Justo, la cultura de, de free body culture, que es, o sea, ¿por qué se escandalizan tanto, de, los cuerpos desnudos, o sea, es así como, puta. Porque no tienen ojos, y no se ven ellos en el espejo, yo creo, o sea, es como, y ni siquiera es como de que, autopudor, porque existen estos comentarios de, bueno, pero pues ella sí puede, porque tiene bonito cuerpo, por no, ni madres, o sea, sigo una, eh, mujer, que se llama Alicia Delicia, no sé si la conocen, y habla del poliamor, y justo salió una, parte en Vogue digital, donde ella sale desnuda, y, o sea, ella, pues es, gran nota voluptuosa, este, y justo habla, esa nota de, o sea, no importa si, estás gordo, estás flaco, o sea, ya normalicemos este tema de, aceptar nuestros cuerpos, y al mismo tiempo, pues aceptar los cuerpos de los demás, ¿no? Y yo creo que también eso, ayudaría muchísimo, y más con las redes sociales, que están, o sea, a tope de que las chavas todas inyectadas, boobs, las Kardashians, ¿me entiendes? Todo esto, pues ayudará mucho a, las generaciones, que vienen, a decir, hey, fuck it, o sea, tengo mejores cosas que hacer, que estarme preocupando por, estarme poniendo boobs, que me va a esclavizar, para toda mi vida, en estarme, metiendo al quirófano, ¿no? Sí, pues es que también vivimos en una sociedad, que le da más peso a lo físico, que al intelecto, y creo que de entrada, hay que empezar a cambiar eso también, o sea, que no, no juzgar el libro por su portada, de que lee el libro, más bien, y ya lo juzgas, y luego ya lo juzgas, pero ya lo vas a juzgar por el interior, o ya vas a decir por el interior, si esa persona, sí o no, en tu frecuencia, ¿no? Pero creo que sí hay que incrementar el tema de educación, el intelecto, el empujar más hacia allá, al informarte en todos los temas que te interesan, y no nada más de un medio, porque ahorita sí todo está muy polarizado, ya depende tu algoritmo, claro, también, o sea, ya si el algoritmo te llevó al rabbit hole, salirte de ese algoritmo va a estar difícil, entonces sí creo que muy importante es, sí tratar de hacer un poco de menos el físico, y crecer el intelecto, para justo ya no caer en estas cosas, porque a mí me cuesta un chorro, yo no me caigo tan bien a veces físicamente, no manches, o sea, yo, toda mi vida sufrió con eso, desde niña, desde niña, o sea, siempre, y el, en pelearte con el espejo, voy a quoteear a Taylor Swift, pero justo hay un coro donde dice, I will stare directly at the sun, but never in the mirror, o sea, eso está súper fuerte, y que aparte se la aventaron encima a Taylor, cuando, porque en ese video sale ella pesándose, en una báscula, y hubo mucha gente de, ¿por qué te quejas cuando you're so pretty? y fue la quita, y es como, I mean, exactamente por eso, o sea, ajá, exacto, o sea, es como también, por ejemplo, Miley Sarius que dijo, he estado deprimida, dicen, ¿cómo? Miley Sarius, deprimida, la vida perfecta, pues sí, sí nos pasa, y les pasa a todos, y es justamente, la concientización, de estar bien contigo, primero en mente, para que se traduzca, a tu bienestar físico, pero también entender, por qué haces las cosas, por ejemplo, o sea, sin juzgar, fillers, botox, cirugías, también son accesorios chidos, o las que se maquillan cañón, o las que, lo que sea, pero entender, por qué lo estás haciendo, si lo haces para ti, que me encantan estos aretes, o me encanta maquillar para mí, y algo, y caminar más a lo genuino, creo que está chido, que cada quien haga lo que quiera, pero si lo haces, porque no va a tener chamba, si no, porque le necesito gustar a mi güey, porque todo eso externo, ahí creo que puede existir, el origen del problema, que te sigas poniendo, y te sigas operando, en formada, lo que quieras, pero con un origen genuino, que, que sea para ti, o las chavas que andan con los cuates, y yo te pago tu operación, porque quiero que, esos no, o sea, hay que dejarlos, si chavas, si están en una relación así, donde, tu güey, quiere que te operes, porque le va a gustar más, ahí no es, como el video de Waterfalls, de TLC, eso pasa, claro, sí, sí, es cierto, que le crecen, el vato, sí, el novio, le manda a operarse las boobs, y va con el doctor, y le crece, y luego la chava dice, no, y se va, se libera, so shout out to TLC, sí, totalmente, chavas, no sé, si tienen algo más que decir, sobre este tema, porque creo que sí, es muy importante, más te, les digo, o sea, todas estas vivencias, que hemos tenido, es porque, a mí me hubiera gustado, tener este contenido, cuando yo tenía 15, claro, 16 o 20, cuando decidí, operarme, y tal vez, no lo hubiera hecho, tal vez, hubiera dicho, fuck it, ¿no? Y, porque yo sí, tal vez, no sé, de que la prima, lo empezaba a hacer, o sea, o hasta mi mamá lo hizo, entonces dije, ah, bueno, pues, normal, pues lo hago, como tus amigas, ¿no? Modelos, que se estaban poniendo, entonces, en vez de buscar, me sentir, como mujer, a través de una operación, creo que hubiera sido, mucho mejor hacerlo, de otra forma, digo, ya están, padre, ¿no? Lo digo, disfrútala, a disfrutarla, a disfrutarla, but, tío, o sea, y tampoco es como que me puso muchísimo, ¿no? Pero era justo, era esa búsqueda de, ay, ya me operé, ya me siento mujer, qué mal, cuando debió de haber sido de otra forma, es como, no, no me gustan para mí, ¿no? Sí, alguna conclusión, chicas, de todos estos temas, no solo de, de las boobs, y de todo esto, sino también, de todo lo que hemos hablado, de la industria, y, 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 como también, o sea, de la justificación, de las escenas sexuales, de todo esto, algo que quieran decir más. Tú, amiga, que no estuviste en la intro, pero en la conclusión, pero en la conclusión. Cierra, cierra bien. Bueno, yo creo que el ser mujer, creo que lo platicaba yo con Esme, en una de nuestras pláticas, que el ser mujer va como desde el alma, va desde un feeling, desde un suspiro, yo por eso también abrazo a todas las personas, que se sientan identificadas como mujeres, y que incluso, pues, se avientan a transformar su cuerpo, y que dicen, yo soy mujer, la verdad que sí, creo que el ser mujer va desde ese, desde ese, desde ese como suspiro, y, y creo que también va a esta lucha, de querer ser equitativos, de ser igualitarios, de buscar lo mejor para nosotras, y por eso estamos nosotras aquí creando esta casa productora, por eso estamos también aquí contigo, creando, pues, alianzas, creando empoderamiento, creo que esto realmente es lo que es el empoderamiento femenino, el unirnos, el crear grupos, el hablar de estos temas, el de tener esta libertad, de poder decir, disfrútalas, si yo me quiero operar, yo no, creo que estamos en un super momento, y, pues, a vivir y ser felices como mujeres, lo que ella dijo, lo mismo, lo mismo, por dos, por dos, chicas, alguna conclusión de todos estos temas que hemos abordado, yo sí quiero decir, este, nadie tiene derecho a opinar sobre el cuerpo de alguien más, o sea, eso sí es algo que yo, sí creo que hay que, que hay que auto observarnos, o sea, todos los prejuicios que tenemos del físico de alguien más, de la manera de vivir, de pensar de alguien más, en realidad, hay que auto evaluarnos, ¿no? o sea, son, son ahí como una alerta de, revísate, revísate tú, lo que pasó con Michelle Rodríguez, exactamente, por ejemplo, por ejemplo, que todo el mundo lo empezó a criticar, y fue así como, a ver, wait a moment, sí, ¿quiénes son ustedes para estar criticando mi peso, mi físico, todo? Exacto, y me encantó la frase que yo uso, mi cuerpo es una revolución, y sí, en efecto, cada ser humano está viviendo, está habitando su propia revolución, su propia lucha, entonces, ¿por qué fregados te vas a poner a opinar sobre el cuerpo de alguien más? O sea, es algo que de verdad hay que parar de hacer, este, y a las mujeres, a los hombres, a todo el mundo, informémonos, atrevámonos, o sea, creo que es algo que no nos inculcaron, cuestionar nuestras creencias, cuestionar el sistema, investigar, apropiarnos de nuestras decisiones, estando bien informadas, este, y también hablando de, específicamente del cuerpo, sí decir, yo no sé, si algún día, o si existe una persona que esté ya completamente libre de, no, o sea, que diga, yo ya, me conquisté, y me siento súper bien, para siempre, siempre va a haber algo, creo que no, creo que hay que aceptar, como decían hace rato, mis, mis socias, compañeras, amigas, hermanas, que sí, que es, es una, es un constante sube y baja, este, hay veces que nos vamos a sentir increíbles, hay veces que no, y que todo eso está bien, o sea, aceptar todas las etapas de nuestra naturaleza, todos nuestros ciclos, hay ciclos de sequía, hay ciclos de muerte, hay ciclos de florecimiento, y hay que habitarlos todos, ¿no? No pelearnos con nuestros ciclos, ya. Es lo mismo, por dos, por dos, no, no, creo que lo último, últimamente he estado, bueno, desde hace muchos años, pero he estado, pienso mucho en, lo diferente que sería el mundo, si todos, nos respetáramos, nos respetáramos tal cual, y siguiéramos la regla de oro, que es no hagas lo que no, te gustaría que te hicieran, solo cada vez que vayas a hacer algo, solo piénsalo, voltea los papeles, piensa si te gustaría recibir ese tipo de comentarios, y la gente que solo quiere tirar hate, y todo eso, encuentran algo mejor que hacer, como los libros, o YouTube University, o películas, o ir a terapia, o ir a terapia, ¡viva la terapia! ¡Viva la terapia! Es impresionante como, los chavitos que están, muy constantes en sus redes sociales, les afecta tanto los comentarios, que les ponen en sus fotos, claro, y no nada más a los adolescentes, no solo a los adolescentes, porque es un tipo de bullying, ¿no? Sí, es un bullying, claro, porque además estás en una etapa, en la que te estás reconfigurando, o sea, en la que apenas estás formando, tu personalidad, en la que estás cuestionando, todo, donde estás ante tantos cambios hormonales, físicos, o sea, es una etapa sumamente vulnerable, entonces por supuesto que cualquier comentario positivo o negativo va a tener un impacto muy fuerte en tu estructura y en tu visión de ti mismo y del mundo, entonces sí hay que ser sumamente cuidadosos y sí creo que los adultos nos corresponde poner el ejemplo, o sea, que haya infancias más sanas y más seguras. Y también un poquito dentro de lo que hablan mis amigas, también dense chance que somos esta generación que está aprendiendo, o sea, si por ahí se nos escapa una crítica, un juicio, sí que te caches y todo, pero date chance de aprender porque sí estamos en esas, o sea, no tenemos todo conquistado, y a veces yo también me cacho haciendo cosas que, de perfil en perfil, viendo morras perfectas, cuasi perfectas en Instagram, y yo, ok, para, o sea, sí estoy, o estamos, creo que todas, aprendiendo también, dense chance de cagarla, de escuchar a tus amigos o a quien te guíe, tus espejos, de por qué, por qué no se dice eso, o ya no se dice así, sí estamos en la etapa de aprendizaje, así como que también dense chance de, de aprender, y aprendemos cagándola también, entonces, como que ayudemos, ayudémonos entre todos y hagamos esa comunidad, para llegar a esta utopía, cuasi, cuasi utopía, que dice Gaby, De respetarnos. Es una gran utopía, porque para llegar a ella, esta cabrón, es que eso estaba en mis salones, desde primaria, desde primero de primaria, golden rule, y ahí estaba, y fui muy buleada, entonces, también aprendí a, también, fuck it, sí, también decir, fuck it, o sea, o sea, a mí, al principio, en las redes sociales, me empezaban a escribir cosas, y era así, y ahorita es como, ay, también, ¿de dónde viene? la mayoría son proyecciones, son proyecciones, la gente, o sea, no sabemos hablar sin el ego, entonces, también tienes que distinguir, de dónde viene, que esa persona, probablemente, está proyectándose contra ti, y no tomarte las cosas personal, aunque es muy difícil, ya lo sé, y tienes que hacer mucho esfuerzo, de coco guay, de que no es cierto, es una proyección, no es para ti, no es para ti, no te lo tomes personal, no te lo tomes personal, y ahí estás, todo el tiempo, todo el día, todo el día, todo el día, y es un constante, sí, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, creo que ya se acabó el programa, neta, ay, estuvo increíble, Esme, Ela, Gabi, Frida, ellas cuatro, son lo máximo, neta, gracias por crear esta casa productora, que esperemos que haga cambios drásticos, porque es necesario, también como actrices, es horrible estar ahí desnuda, haciendo castings, y hablando con productores, que luego, pues te tiran la onda, que, ¿sabes? O sea, es difícil, es turbio, y se agradece muchísimo, también poder, saber que, que queremos hacer un cambio, como sociedad, y como mujeres, chicas, infórmense, si quieren, hacerse algún cambio estético, todo no está mal, pero infórmense, de todo, creo que ahora, con el internet, con el internet, y, pero, pues, también, sepan, que no todo lo que dice el internet, es correcto, entonces, busquen sus fuentes, vayan con médicos, que compartan estas ideas, porque luego también los médicos van a querer meterte cuchillo para facturar, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con eso, es su cuerpo, quírenlo, si eso las va a hacerse sentir bien, como también, o sea, las personas trans, que lo necesitan, lo quieren, para, estar bien con, con ellas, pues, también, o sea, piénsenlo, qué es lo que van a hacer, también, concientización, de, todo lo que se van a hacer, porque si es, si es un poco, o sea, desde, inyectarse, bisturí, todo, háganlo, eh, qué gran programa, de, gracias, por invitarnos, chichis con la banda, esto fue DF Talk, con ellas, cuatro, y sus boobs, y sus boobs, eh, síganos en nuestras redes sociales, arroba, DF, guión bajo, guión bajo, ay, chicas, sus redes sociales, por favor, rápido, cada una, y de ellas cuatro, no sé, este, si, a ver, elabelden, arroba elabelden, arroba fridastrid, arroba esmepimentel, arroba gabriela marcosp, y entrena, arroba ellas cuatro, ellas cuatro, ellas cuatro, si alguien tiene una idea, que comparta, todo este universo, que queremos cambiar, también las pueden contactar, ¿no? Sí, claro, obviamente, guiones, cualquier duda, sugerencia, comentario, lágrimas, aquí andamios, guiones, ahí tenemos nuestro correo, y hemos recibido varios, y también nos entusiasma mucho, qué bien, qué buena onda, dftoc, arroba guión bajo, arroba, df guión bajo, guión bajo, toc, todos sus comentarios, todos los temas que quieran hablar, yo soy Muriel Hernández, arroba la Muriel H E, y adiós, free the nipple, free the nipple, hasta el próximo episodio, hasta el próximo episodio, bye, bye, hello, let's talk about sex, here we go, the f talk, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo,